Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar todas las funciones ocultas que tiene mi Leon FR 2014 Bueno amigos, mi nombre es Beto y les voy a presentar mi SAT Leon FR 2014 Por si aún no lo conoces, te lo presento Pues bueno amigos, ya que conocieron mi Leon, ahora les voy a mostrar todo lo que he hecho con el Vascom A esta parte de adentro y después vamos a ir con la parte de afuera de las luces Así que vamos a empezar con el clúster Y bueno amigos, aquí también tenemos los litros a repostar Que los tenemos arriba de la autonomía, que en mi caso son 40 litros Ahorita vamos a ir a echarle gasolina También le pusimos el fondo de fibra de carbón Para que vean como se nota aquí en la imagen Porque normalmente tiene como una sombra en blanco Y ahorita ya le tiene el fondo de fibra de carbón Ok amigos, aquí también tenemos la función cronómetro Esta nos sirve para algún track day, algún arrancón Algún tiempo que queramos cronometrar, ya sea de nuestra casa al trabajo, cosas así Esta nos funciona para varias cosas Aquí tenemos diferentes funciones Así que esto también nos funciona mucho También aquí le puse el fondo de fibra de carbón Como podemos ver Normalmente en el FR no viene el fondo de fibra de carbón Así que se lo active también con el BAC Aquí en esta parte le pusimos también El menú de control de tracción sport Y control de tracción desactivado Que normalmente viene desactivado Ahora le pusimos también el sport En iluminación también le pusimos luz de conducción diurna Si queremos apagarla Ya apagamos la luz de conducción diurna Como lo están viendo Y aquí la volvemos a prender En la parte de apertura y cierre Le pusimos el cierre automático en caso de lluvia Ahorita les voy a enseñar como funciona Y la confirmación acústica Si no queremos que se escuche el pip de la alarma Aquí la podemos apagar o prender Normalmente en todos los coches trae tres intermitentes con Ford En este caso los pudimos activar a las cinco También le puse que cuando la luz ambiental está en rojo Y pongo reversa También se cambia a color blanco Eso también es como para una función extra que trae En este caso también le puse que cuando pongo reversa El espejo del lado del pasajero se baja un poco Para que no le peguemos algún ring Chequen Primero tenemos que tener nuestro selector en R Que es el del lado derecho En cuanto yo pongo la reversa Se baja el espejo automáticamente Para que yo no le pegue al ring Ahí están viendo directo en mi posición de manejo Hay muchas personas que me preguntan Si esta función la puede hacer el Ibiza O la puede hacer el Toledo No, desafortunadamente esta función solamente la hace El León y la Teca También en este caso le dejé la corriente de las ventanas Esto funciona que cuando yo quito la llave Aquí ya tengo mi llave Y abro alguna puerta Sigue teniendo corriente de las ventanas ¿Ya vieron? Cualquier ventana y también el quemacocos Esto te va a dejar casi un minuto de corriente en ventanas Por si alguno de tus acompañantes se le olvidó subir su ventana Y ya no tengas que usar a fuerza el modo verano También muchas personas me han preguntado en mi Instagram Si tú todavía no me agregas en Instagram Aquí te lo dejo para que vayas y me agregues Y por ahí podamos platicar Hemos tenido bastantes preguntas Respecto a los cambios en modo de aceleración En este caso así se puede hacer De hecho en todos los coches que se pueden modificar A partir del 2014 en el León Y en el Ibiza y Toledo a partir del 2016 Se puede cambiar el modo de aceleración A una aceleración directa Lo que esto hace es que cuando tú le exiges un poco más Al acelerador Te responde un poco más rápido No es como más caballaje No es como que va a jalar más duro Pero el acelerador te va a responder un poco mejor Que la forma que trae originalmente de agencia Esta función no se las puedo mostrar físicamente Porque es una cuestión de sentidos Al momento en que tú sientes que el coche Trae la forma original Y el momento en que yo le cambio la función Y le pongo la aceleración directa Es una cuestión más de sentido No es como que te va a correr más rápido Pero vas a sentir el coche más libre Va a tener muchísimo menos más lag en el turbo Y en los aspirados la verdad El coche cambia mucho Porque como recuerdan O si no sabían Yo tenía antes un Ibiza Blitz 2017 Y la verdad cuando se lo puse Lo sentí un poquito más rápido Ya no se asonzaba Cuando pasaba un top en segunda Ya tenía más fuerza Al momento de que yo le aceleraba O le que exigía un poco más al acelerador En este caso también Por aquí adentro le podemos quitar El sonido del cinturón de seguridad En caso de que a ti no te guste Yo no lo recomiendo Porque es por seguridad de todos Que uses tu cinturón Así que si quieres que se lo quitemos También se puede quitar Ahora vamos con las funciones Que le he puesto a las luces En la parte de afuera Vamos a empezar con el famoso Modo ráfaga Ok amigos El modo ráfaga funciona Cuando yo aviento las altas También se avientan las nieblas En este caso Te va a funcionar mucho en la noche Y como se dan cuenta Mi foco de niebla trae LED Esto hace que Cuando yo aviento rápido las altas Se apaga más rápido el LED Porque cuando tienes todavía halógeno El halógeno Tarda en apagar Así que cuando trae LED Se va a ver muy padre En la parte de atrás Le pusimos las intermitentes en desfase Como pueden ver Yo le puse las luces escandinavas Que es la luz de día Con las calaveras de la orilla Chequen Yo decidí poner esta de luz de día Porque la verdad Así me gustó Y se ve diferente En caso de que tú quieras Que se le ponga la luz de día También con toda la calavera También se puede Ahora tenemos Las famosas intermitentes en desfase Chequen Cuando pone una intermitencia Y después pone un cuarto La verdad se ve muy padre Esto es en la parte de atrás También en este caso Le pusimos el freno completo Porque normalmente Como sabes Prende solamente Este foco de adentro Ahora se lo puse Para que toda la calavera También lo hiciera Hace la función De que toda la calavera Prende Y al principio Cuando lo traía original Solo prendía este Ya vieron Ahora Ya cambia la forma En frenado Así ya no tienen pretexto De que no están viendo Que estás frenando También le cambiamos Las formas De como prenden Las intermitentes En este caso Yo las tengo Al mismo tiempo Pero también se puede En desfase En caso de que a ti Te guste en desfase O también se puede Que se apague Cuando pongas Una intermitente Chequen Chequen En mi caso Yo puse que La intermitente Y el cuarto Prenderán al mismo tiempo Es porque así me gustó También existe La forma De que lo haga Uno en uno En desfase Como la parte de atrás Digo en mi caso Así me gustó Pero en caso De que a ti te guste En desfase También se puede hacer Existe una famosa Función Que hemos visto Muchos en imágenes De instagram Que es el modo Demonio Así se le llama Que es cuando Tu pones el modo Sport Se quedan prendidas Las intermitentes Como si estuviera Enojado el coche Ahorita se los voy a mostrar Ok amigos Aquí como pueden ver Tengo el modo normal O el modo eco Y cuando pongo El modo sport Es cuando cambia El coche Y de todas maneras Las intermitentes Siguen teniendo Su misma función Y por decir Ahí cuando teníamos Los cuartos antes Ahora aquí tenemos Las luces normales Y la intermitente Sigue teniendo La misma función Ya vieron También existe La forma del coming home Con luz de día Y nieblas Que es como lo traigo yo Porque la verdad Me gusta más Y también le puse Ahorita les voy a mostrar Cómo funciona El cierre automático En caso de lluvia También como sabes El león FR Tiene los espejos Retractiles Y de agencia Tienes que dejar Apretado el botón De cerrar Para que se plieguen Automáticamente En este caso Lo pudimos codificar Para que con un solo toque Se plieguen los espejos Y ya no tengas Que quedarte ahí Pegado en el botón Para que lo pueda hacer Bueno amigos Ahora les voy a mostrar Cómo funciona El cierre automático En caso de lluvia Como ven Aquí tengo mi llave Vamos a cerrar el coche Y como ven Está abierta la ventana Puedo meter las manos Como el día de hoy No traigo agua Vamos a fingir En el sensor Le vamos a dar Un par de toques Para que vean Que el sensor detecte Como un estilo de agua Y vean Cómo se va a cerrar Estas ventanas Y así es como funciona El cierre automático En caso de lluvia En dado caso De que tú Dejes las ventanas abiertas Y empiece a llover Solamente solitas Se van a A subir El quemacocos No va a cerrar ¿Por qué? Porque esta función La quitaron a partir del 2013 En el 2013 Volkswagen decide Quitar la función De que el Módulo detecte Como si fuera Una ventana El quemacocos Así que es por esto Que no lo cierra Solamente lo vamos a poder Hacer con las ventanas Ahora les voy a mostrar También cómo le puse El coming home Con luz de día Y nieblas Porque la verdad Así me gusta más Normalmente Estos ya traen El coming home Con luces principales Pero decidí también Ponerlo con las nieblas Y solamente la luz de día Para que se viera más padre Ahora con el Coming home Con luz de día Y nieblas Se ve mucho más padre Y como traigo El modo sport Activado Por eso se quedan Perdidas también Las intermitentes Bueno amigos Pues esas son Todas las funciones Que trae Mi carro Que le he activado Con el backcom Y recuerden Que si quieren Que nosotros Les hagamos Sus codificaciones Pueden mandarnos Un mensaje A este número De whatsapp O también Nos pueden contactar En la página De backcom racer Igualmente Estaremos sorteando Por ahí Un este Paquete full Porque ya cumplimos Un año con la empresa Así que Pónganse atentos Y dejen su like En la página de facebook Para que se lo puedan ganar Y se puedan llevar Todas estas codificaciones Gratis para cualquiera De sus naves Así que pues Muchas gracias amigos Por ver el video Y espero que les haya gustado Y también el color De mi león Y pues nada amigos Nos vemos a la siguiente And say hello to New York City And say hello to New York City And say hello to New York City Feed up on the dashboard We're driving with the windows down Did you forget your phone card What